Así es, aquí estamos con las fotodenuncias, las que ustedes nos envían al 318-777-7776. Iniciamos con toda la información que nos envían desde el comando de policía, el capitán John Cedis. Y esas tienen que ver con los diferentes operativos que se están realizando a lo largo y ancho de nuestro municipio. Con el fin de incrementar la seguridad en Facatativa, desafortunadamente se capturan los delincuentes, pero luego se dejan en libertad, reduciendo así un poco la labor que está haciendo la policía en nuestro municipio. Ustedes se han dado cuenta de la información que les hemos presentado, que así ha sido. Sin embargo, bien por la policía de Facatativa, que sigan trabajando en prueba de la seguridad de nuestro municipio. Recuerden enviarnos sus fotodenuncias al 318-777-7776. Aquí las estudiamos y las presentamos a nuestra comunidad. Seguimos con más fotodenuncias esta noche. Estas tienen que ver con uno de los atletas reconocidos de Facatativa que está allí en Nueva York. Un compatriota facatativeño compitiendo en las carreras mundiales de alto impacto. Bien por Facatativa representada allí en Nueva York, en esta Maratón 2018. Aquí les dejamos un corto video de él presentándose en esa competencia. Tengo 68 años, vengo de Facatativa en Colombia. Mi hobby es trotar y estoy iluminado por la medalla de seis estrellas. Felicitaciones a nuestro vecino facatativeño allí en Nueva York. Esta fue la conferencia del pasado jueves allí en la Cámara de Comercio, solo para mujeres emprendedoras. Que Más TV y Canal 3 patrocinó y que hizo posible también con otros empresarios facatativeños allí en el recinto de la Cámara de Comercio. Vendrá la segunda parte y obviamente allí estará Más TV y Canal 3 apoyando a la mujer emprendedora. Bien por el empresarismo en Facatativa y esta gente que emprende sus nuevos negocios. Con miras a tener una estabilidad económica y una proyección a nivel nacional y por qué no decirlo internacional. Seguimos con más foto denuncias. Esta tiene que ver con el desafortunado hecho presentado en días anteriores en la que un taxista se negó a llevar a una persona enferma a la que desafortunadamente falleció. Ayer fueron las exequias de don Rudecindo Rodríguez Sánchez y este proceso está en investigación a ver qué sucede con el tema. Seguimos con más foto denuncias y efectivamente ustedes no ven nada, pues así le pasa a nuestros amigos allí del sector de Manablanca, Puente de los Micos. No ven nada porque no hay iluminación. Esperemos que el proyecto de iluminación LED llegue pronto. Por otro lado, miren a este señor que viene allí en la carretera de Madrid-Facatativa en su monociclo haciendo maromas en esa carretera tan peligrosa. Dios mío, qué irresponsabilidad de nuestros jóvenes, por favor. Jóvenes, cuidemos y preservemos la vida. Por favor. Y esta es la foto denuncia que nos envía un televidente de un vecino que saca a su perrito allí detrás del colegio seminario, hace sus necesidades y pues nos la recoge. Y este sector está convertido en un chiquero debido a las heces de los caninos, de amos irresponsables, que no saben tener una mascota y no saben convivir en comunidad. Seguimos con más foto denuncias. Aquí en Más TV Canal 3. Esta tiene que ver con los procesos realizados el día de hoy por parte de la Policía y la Secretaría de Tránsito y Movilidad recuperando el espacio público en Facatativa allí, sobre la carrera segunda. Así allá, exactamente donde está el sector de los señores de las motos. Recuperando el espacio público en Facatativa. Estás fotografiando las enviadas desde el comando de policía. Más foto denuncias y son las capturas realizadas en Facatativa, pero que, como les digo, desafortunadamente se dejan en libertad. Aquí está capturada una persona por delitos sexuales el día de ayer. Esta persona fue puesta a disposición de las autoridades y también personas que han incautado, se han tomado, capturadas con incautación de droga. Recuerden enviarnos sus foto denuncias al 318-777-7776. Seguimos con más foto denuncias. Estas tienen que ver con el accidente presentado en Albán. Este pasado puente festivo. Ah, no, perdón. Este es el del bus del expreso Brasilia, que se encunetó allí en la vía Facatativa-Madrid, sector de San Marino. Esta sí tiene que ver con el tractocamión que se accidentó allí en Albán. Desafortunados hechos que tenemos que estar muy pendientes de los conductores, de descansar, de poder dormir y de no correr tanto en nuestras carreteras. Por otro lado, un accidente esta mañana en el que una moto atropelló a una persona de la tercera edad. Tenemos hasta ese momento reporte de que se encuentra en delicado estado de salud. Huecos y más huecos en la arboleda. Nuestros amigos de la arboleda nos envían esas fotografías allí sobre la avenida Entrada Principal, en la que las bocetas del servicio público ya están agrietando las casas, como ustedes pueden observar, y obviamente los huecos cada vez más grandes. Ayer el alcalde nos dijo que esperaban terminar la 15 para iniciar nuevamente pavimentaciones en otros sectores. Bueno, esperemos que esto sea así y se pueda solucionar ese tema de vías en nuestro municipio. Felicitaciones a la gente del barrio Santa Bárbara allí en el Rosal y a la empresa de aguas que está haciendo unas campañas excelentes de aseo allí en el barrio Santa Bárbara. Un saludo a Andredita que es fiel televidente de Más TV Canal 3. Por otro lado, esta es la foto de denuncia de uno de nuestros televidentes. Señores, buenos días. Este es una denuncia que se hacía. Resulta que no tenemos semaforización en la carrera séptima con calle séptima. No hay paleteros, no hay señalización, no hay nada de esto para explicar un accidente. Tengo que tener mucha prudencia de los conductores y de todo aquel que vaya por este sector porque no hay semaforización, no hay paleteros, trabajan medio día o dos horas y vuelven y se van. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un cruce peligroso. Mire, carrera séptima, tengo que parar ahí en la esquina, evitar accidentes y todo ese tipo de cuestiones. Aparte que la vida está vuelta a nada. Entonces, nos falta gestión administrativa. Un mensaje muy claro para el señor Pablo Malo. Bueno, ese vehículo que está transitando hacia el Rosal, Cundinamarca, y con la puerta abierta y nadie dice nada al respecto. Ay Dios, por favor, mucha prudencia con el tema. Continuamos con las fotodenuncias. Aquí por Más TV Canal 3, un nuevo caso de Usted no sabe quién soy yo en el Rosal, Cundinamarca. Un video que nos hacen llegar televidentes a nuestro 318-7777-7776. Los piticos, obviamente, con las groserías de este señor, porque la policía, al parecer, los abordó por el tema de estar consumiendo bebidas alcohólicas en espacio público. Como amigos, como amigos, como amigos, como amigos, ¿sí? Miren, miren. Miren, miren. ¿Ustedes piensan que es que qué? O sea, ¿ustedes piensan que su alcaldito? ¿Qué? Lo hicimos caer con por qué. Nosotros tenemos es con qué. Y yo soy de esos. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, busquen lo lindo. ¿Están en lo lindo? Guárden lo lindo. Chavo. Gráeme, vea. Nosotros así hicimos caer a su alcalde. No sea bruto, huevón. ¿Por qué Moreno pagó? No sea bruto, cabrón. Vaya, vaya. Vaya, váyase, váyase, váyase aquí. Bueno, un nuevo caso de Usted no sabe quién soy yo. Allí no más, en el Rosal, Cundinamarca. Por favor. Seguimos con más información esta noche aquí por Más TV Canal 3.